¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡A ti! ¡Que trabajas dándole! ¡Dándole! ¡A la copa! ¡A la copa! Y esto es Pablo Cortés, el mimado de la rocola. Se juntaron los fariseos, una rata y un perro. La farisea dijo que me amaba, que por mí lloraba cuando no estaba. Que yo era su vida, su alegría. Te quiero papito, eres mi amorcito. Se la veía sincera, pero su alma llena de odio. En esa nena, el fariseo, juro ser mi amigo. Que nunca me traicionaría, que siempre me sería fiel. Sin pensar que era un cuchillo de doble filo. Le di mi mano a ese perro maldito y me la mordió. Ha sido Judas traicionero, más que un bicho rastrero. Parasito del demonio, ha sido un perro sarmoso. Ella una traicionera, rata de alcantarilla. Motosierra, motosierra, cheque falso y sinvergüenza. Grilla, arpía, maldita víbora, cascabel. Motosierra, cheque falso y sinvergüenza. Grilla, arpía, maldita víbora. ¡Sofla, el sol, champa! ¡Sofla, el sol, champa! No te voy a rogar, por más que valgas mucho. Mal de cabeza estás, mejor no hablemos más. Ya sé lo que tú eres. Te conozco muy bien, sé de qué patra cojeas. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Cuando te conocí andabas descalzo vagando por la ciudad. Te crees muy bacán, como un guapo galán, pero no te voy a rogar. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pies están gastadas y te vas a morir. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Tú no tienes tiempo para mí, porque pasas solo chateando. Y con clave a tu móvil lo mantienes. Con quien chateas, con quien me engañas. Y con clave a tu móvil lo mantienes. Con quien chateas, con quien me engañas. Es por eso te veo tan diferente. Ya no eres la misma de antes. Ya no me das besitos ni caricias. Eres extraña, junto a mi lado. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Por culpa de la tecnología, nuestro amor hoy se termina. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Suena ahí, Pepito Calderón. Los matrimonios de antes fueron bellos. Vivieron juntos hasta la muerte. Porque no había esta tecnología, que hoy separa a las parejas. Hoy se cansan, muy enamorados. Pero a los meses ya se divorcian. Hoy se cansan, muy enamorados. Pero a los meses ya se divorcian. Es por eso te veo tan diferente. Ya no eres la misma de antes. Ya no me das besitos ni caricias. Eres extraña, junto a mi lado. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Por culpa de la tecnología, hoy terminamos. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Por culpa de la tecnología, hoy llegamos a separarnos. Que tenías profesión, tenías una mansión. Que tenías chequera y un chofer a disposición. Pero resulta una trama montada. No velas en el aire, pura falsedad. Ahora que te descubro, te pones a llorar. Te inventas mil disculpas, ya no te creo más. Ahora que te descubro, te pones a llorar. Te inventas mil disculpas, ya no te creo más. Todo es puro cuento, palabras al viento. Es pura mentira que me vino a embarrilar. Todo es puro cuento, palabras al viento. Es pura mentira que me vino a embarrilar. Ayer que me pintaste cariño. Y hoy que te descubro, en tu crueldad. Que tenías profesión, tenías una mansión. Que tenías chequera y un chofer a disposición. Pero resulta una trama montada. No velas en el aire, pura falsedad. Ahora que te descubro, te pones a llorar. Te inventas mil disculpas, ya no te creo más. Ahora que te descubro, te pones a llorar. Te inventas mil disculpas, ya no te creo más. Todo es puro cuento, palabras al viento. Es pura mentira que me vino a embarrilar. Todo es puro cuento, palabras al viento. Es pura mentira que me vino a embarrilar. Yo puedo sentir el silencio, entre un suspiro y un lamento. Que una mujer lleva dentro de sí, el dolor de un amor. Que muere en la nada. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. La vida no vale nada, cuando en el amor se pierde. Música De lejos yo puedo escucharla, pero no quiero mirarla. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. La vida no vale nada, cuando en el amor se pierde. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. La vida no vale nada, cuando en el amor se pierde. Música De lejos yo puedo escucharla, pero no quiero mirarla. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. La vida no vale nada, cuando en el amor se pierde. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. La vida no vale nada, cuando en el amor se pierde. Música Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. Y por su cara rodaban, gotas de amor que la hieren. Música Creí que todo entre nosotros sería eterno, y aquel amor que ya juraba era sincero. Hoy solo quiero de mi corazón borrarla, hoy solo quiero de mi corazón borrarla. Hoy solo quiero de mi corazón borrarla, y estoy bebiendo en este bar para olvidarla. Música Recuerdo aquella tarde, cuando paseábamos felices. Tus ojos me iluminaban, y que hermosa que estuviste. Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida. Me llenó de alegría, sentir que a mí había llegado el amor. Música Y mientras iba a tu lado, soñaba que tú eras mía. Tomé en mi corazón borrarla, tomé en mis manos tus manos, y cuanto ya te quería. Música Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida. Me llenó de alegría, me llenó de alegría, sentir que a mí había llegado el amor. Música Javier García Música Si, la razón de mi vida eres tú. Música 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 Ya no me quieres mi amor, después que todo te di. Música Me dejas un triste adiós, me dejas un triste adiós. Y así te olvidas de mí. Música 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 Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Gratos recuerdos, y ahora es el turno de Fernando Zumba, maya compañero Gracias Jaime, y nos embarcamos en la nave rocolera Javier García, el reggae y sus estrellas La nave se está prestando a despegar, qué pena Llevando en sus entrañas mi gran amor, qué pena Maldita suerte, tanto la quiero, y ahora me deja Por la pobreza, triste consuelo, es que se aleja Pero no importa, yo vas la quiero Con toda el alma, lo grito al cielo A donde vayas, te buscaré Toda mi vida, te esperaré La gran ciudad, la está esperando Pero sus ojos van lagrimiento Quiero llorar, por tu ausencia Llorar, llorar, mi domencia Ay amor, que te vaya bien Ay amor, que te vaya bien Pero no importa, yo más la quiero Con toda el alma, lo grito al cielo A donde vayas, te buscaré Toda mi vida, toda mi vida, te esperaré Dale, bueno, DJ Viviendo la mezcla